¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games! El día de hoy vamos a jugar a Dragonica Extended. Este es un MMORPG pues ya algo viejo, pero está entretenido. Tengo dos personajes, Sigurd y Sigurd 2. Sigurd es con el que exploro el mapa y así porque vaya, nunca había jugado Dragonica Extended. Y Sigurd 2 es para farmear y es lo que vamos a hacer el día de hoy, ir a farmear. Pero que es lo que vamos a farmear, vamos a farmear estas cajas, cajas de triple S. Porque con estas cajas vamos a obtener cristales, vamos a obtener coin, estos coin de aquí. Estos coin se utilizan en la cash, aquí en la big wheel. A ver, vamos a usar uno. Estos son los premios que nos van a dar. Hacemos girar la rueda, después le damos a detener. Y... ¡Uy! Me dio una pluma. A ver, vamos a darle a cerrar. Ok, bueno, obtenemos estos W coin, obtenemos estos cristales. Obtenemos estas gemas, abriendo estos cofres. Vamos a abrir unos. Me dio... Priest Crystal, 12. Otros 12. Ahora me dio 4 Blank Monster Card. Esta no sé para qué es, después voy a checarlo. Y más Prince Crystal. Y bueno, en estos Prince Crystal, en la página donde descargamos el juego, nos da una opción para abrirlos. Y ahí obtenemos estos ítems, para mejorar nuestro... Nuestra arma y nuestra armadura. Obtenemos estos, que igual no sé para qué sean. Aún hay muchas cosas que no conozco del juego. Pero poco a poco iré conociéndolo. A ver... ¿Qué más nos dan? Pues creo que nada más ítems para mejorar nuestro equipo, los coins y esas cosas. Así que bueno, pues vayamos a farmear. Pero antes los invito a que se suscriban aquí a mi canal de juegos. A que me apoyen dejando un like. También los invito a que pasen por mis listas de reproducción. Ya que ahí van a encontrar, pues... Varios juegos con los que puede que pasen un buen rato. Varios juegos online. A ver... Vamos a entrar en el modo Easy. Para hacerlo rápido. Y así farmear, pues, lo más rápido posible las cajas. Aunque vaya, si vienes en equipo, pues... Es más rápido. A ver... El chat... El chat... Ah, dije... ¿Por qué se ve así? Es que cambié la resolución de la pantalla y por eso se ve así. Pero a ver, vamos a poner nuestros booth. Yo le voy a subir el volumen porque no escucho nada. Ahí está. Esos gusanos de hielo hay que tener cuidado porque... Como que te congelan y bajan bastantes puntos de vida. Muertos. Uy, me congeló. Ahí está ya. Vamos a agarrar las monedas para hacer algo de oro. Muertos. Ese misil es muy efectivo. Todos muertos. Lo más genial es... La... La skill definitiva. O ultimate. Ahorita la van a ver. La voy a usar con el jefe. Se llama Multi-Strike. Tarda creo que dos minutos en... En recargar. Pero ahorita van a ver por qué tarda dos minutos en recargar. Muertos. Otro misil. ¿Cuántos enemigos quedan? Siete. Muertos. Muertos. Y... Muertos. Listo. Vayamos con el jefe. En el modo Easy solamente pasas un escenario y después es el jefe. En el modo siguiente dos escenarios y después el jefe y así. Ahí está. Vamos a usar Multi-Strike. ¡Muy muertos! ¡Muy muertos! ¡Muy muertos! ¡Muy muertos! Está genial ese skill, pero sí. Dice aquí dos minutos en cooldown. Bueno, 150 segundos serían... A ver, vamos a recoger primero todo. No sé por qué. Ahí hay algo que no me deja pasar. 150 segundos son dos minutos con 30 segundos. Dos minutos y medio tarda en recargar. A ver, hicimos triple S. Ahí está. Si hacemos la triple S... Nos van a dar los cuatro... Cuatro cofres. Aquí me dice que no puede registrar mi récord porque es del nivel 60 al 75. Y yo soy nivel 76. Me pasé por un nivel. Pero yo voy a... A volver a entrar. Y bueno. Un jugador me dijo que aquí es donde yo tenía que farmear esas cajas y los cristales. Y vaya, se hace bastante rápido. En la página hay otro método. Te dicen que te crees un personaje nivel 20. Bueno, te crees un personaje y lo dejes al nivel 20. Hay una poción que te impide ganar más experiencia. Uy, tengo que tener cuidado. Te la pones y así para que no subas de nivel. Y hay unos quests que tienes que matar monstruos. Los matas y como premio te dan cristales. Según en la página dicen que ese es el método para farmear de esos cristales. Pero ahí me dijeron que lo hiciera mejor de esta forma. Después lo voy a hacer de la otra. En el personaje nivel 20. Para no aburrirme farmeando solamente aquí. Y listo. Pero me voy a hacer otro personaje. Del que me pedí a tener uno... Uno ya creado a cierto nivel. La otra clase... Dracan... Creightal o así. No recuerdo cómo se llama. Y muertos. No sé si aún exista servidor oficial de este juego. Creo que sí. Pero... Como veo el sistema. Este juego fue diseñado para hacer Pay to Win. Pero vaya, este es un servidor privado. Así que los ítems de la cache los puedes farmear. Bueno, para mejorar tu equipo. Muertos. Muertos. Otro misil. Ahí. Este no se alcanzó a morir con el misil. A ver. Monedas de mis monedas. Ahí está. Listo. Muertos. Muertos. Con las otras skills. Van a ver que no le bajo nada. Casi no le bajo nada. Mejor con multi-strike. Ya que se muera. Ah, párate. Congelo, me congelo. Ahí está. Ahora sí, multi-strike. Y bueno, yo estaré farmeando aquí cajas. Vamos a farmear muchas. Y se murió. Bien, pues. He logrado farmear 100 cajas de triple S. De esta me dieron 4 porque no alcancé a hacer triple S. Creo que hice doble S o algo así. Así que ahora queda abrirlas todas. Darle muchos clics. Bien, ya llevo 260, 300 cristales. 430. 491 cristales. Y. 1168 gemas. Es lo que he juntado. Ah, vamos a abrir estas igual. Ahí está. Estos los voy a abrir en la página. Para que me den más ítems. Para mejorar mi equipo. A ver qué más. Algo de oro ya tenemos. Tenemos 101 W coin. Esas las voy a usar después. A ver qué me dan de bueno. Porque por lo regular me dan. Muchos. Prismas. Pero yo voy a dejar este video hasta aquí. Ya farmemos el día de hoy. Ya mañana veremos si farmemos más. O si subo de nivel. Está entretenido este juego. Aún no hay mucho que hacer. Por explorar. Sobre todo eso donde dice revirt. Hacer que tu personaje revirtes como renacer. Creo que llegas al nivel 99. Le das revirt. Y otra vez vuelves a subir. Pero eso lo checaremos después. Amigos míos. Recuerden suscribirse. Dejar un like. Y pronto nos veremos con otro video de Dragónica Extended. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!